En nuestro caso particular, el sábado era un porcentaje, hoy a partir de las 14 horas vamos a tener una baja, esa es una noticia que es nueva, el aumento de Acción, todos sabemos que Shell, Puma y las otras marcas subieron un 9%, YPF en el orden del 5%, Acción sigue los pasos de YPF y sube solamente un 5%. Parte es un desdoblamiento del impuesto interno que subía a partir del 1 de marzo y se desdobló, subió la mitad el 1 de marzo, la otra mitad ahora el 1 de abril y lo demás obviamente es una reacuación de tarifas por la suba del dólar, obvio. Y el precio del crudo a nivel internacional, el panorama es complicado para varias estaciones de servicio, para todas te diría. En esta estación en particular, que es la estación de ruta, si hay gente que llena el tanque porque está de viaje y porque tiene que llenarlo. La clientela normal ya no, salvo por ahí fines de semana, había promociones con tarjetas de algunos bancos, esas promociones ya no existen más, es muy difícil. Normalmente el promedio de carga está entre los 300 y los 500 pesos. El gas subió, subió este fin de semana también. Bueno, todos sabemos que las tarifas de gas están en dólares, los contratos que nosotros firmamos puntualmente en la GNC se firman en dólares, eso tiene un valor de 5% más, 5% menos, dependiendo de cómo se mueve el dólar. El último contrato se firmó a un dólar de 38, este último se firmó con un dólar de 44,50, eso repercutió directamente en la tarifa, el aumento fue aproximadamente del 13,6, directo fue aproximadamente de un 10. El aumento de los precios del combustible. Está muy caro, no se puede andar, los sueldos son bajos, aumenta todo menos los sueldos acá. Esa es mi opinión, no podemos andar, mirá, lo que venía. ¿Cuánto fue eso? 130 pesos. Esto es para la moto, ando en camión, yo cargo gasoil, y cargo, ponen 500 litros, de ida, 500 litros de vuelta, todo plata. Ya no rinde con más, ¿no? No rinde para nada. Iba subiendo cada vez más, consume 5 litros, 6 por semana, depende de lo que ande, así que se siente el aumento. En plata y en semana tenés 700, 800 pesos, antes eran 400, 300.